Ok, entonces la compañía ZENIC construye productos de tecnología y ha construido su propia blockchain. Tú sabes que Bitcoin tiene su blockchain, Ethereum, la suya también, y Binance, Binance tiene su propio blockchain, la Binance Smart Chain. Y nosotros ZENIC tenemos la nuestra también, pero una nueva tecnología muy rápido con más de 50.000 transacciones por segundo. Ok, entonces está muy, muy rápido. Tenemos también nuestra minería que ya está funcionando ya. Nuestro propio exchanger que va a salir en 2022, en enero. Y ZENIC construye también para otros clientes que tiene aplicaciones móviles como CryptoFiat, Wallet y otras cosas. La solución también de pagos digitales que nos construye ZENIC son realmente increíbles también. Tiene también su plataforma de tokenización, es decir, que podemos hacer todo proyecto de tokenización para un banco, por ejemplo. Y hablando de banco, nuestro socio en este proyecto que ha invertido en ZENIC es el banco OCS Internacional Banco, que también es en Dubái. Este banco tiene su propio fondo en criptomoneda. Tiene más de 3 millones de clientes y es un banco de inversión para inversionistas. Ok, es la, es localizada en Dubái también, en World Trade Center. Tiene oficinas en London, Frankfurt, Zürich, Vienna, Bosco, Hong Kong, Singapur y Sydney. Este banco es realmente muy contento de trabajar con nosotros porque quiere nuestra tecnología, porque lo va a utilizar para sus clientes y crear también su propia moneda cripto. El segundo socio muy fuerte que tenemos es la familia real de Dubái, la familia Hal Maktum. Es la familia que ha construido Dubái desde el inicio hasta lo que es hoy. Entonces, esa familia nos permite decir, nos permite decir que son, somos muy, muy poderosos, muy contentos tener esta familia con nosotros porque son la familia más poderosa del mundo y tienen mucho, mucho dinero, pero ellos quieren utilizar nuestra tecnología para hacer de Dubái la próxima Silicon Valley de la criptomoneda. Y realmente van a crear una moneda única para Dubái también en 2025 con nuestro sistema. Y nosotros estamos minando esta moneda. Ok, hoy estamos acá, pero nosotros tenemos un exchanger diferente de los otros. ¿Conoces a Binance, Kraken, Digifinness, KuCoin y los otros? Son exchangers centralizados. Muy fácil para robar esos tipos de exchangers porque solamente tiene una entidad, una compañía detrás y debes enfocar en mucha, mucha seguridad. Ok, nosotros hemos elegido hacer un exchanger descentralizado como Uniswap, como PancakeSwap, por ejemplo. Pero la nuestra tiene una diferencia muy fuerte que los otros, es que nosotros somos un exchanger multi-asset. Es decir, que puedes, puedes hacer los cambios con Ethereum, con BNB, con Bitcoin, con USDT. ¿Cómo quieres? Funciona con todas las monedas. Hablamos de Binance un poco, pero hablamos también de las, de la, la blockchain tecnología. Binance, ese chico, Changpeng Zhao, ese chinito, ha creado Binance y ha dicho una vez que la blockchain sería más grande que Internet. Y es la verdad hoy. Binance tiene 8 mil, 8 mil, 8 mil millones, digamos, de dólares intercambio cada día. Esa mucho, y en 2019 Binance tenía 15 millones de miembros en la plataforma. Y imagínate que más de 50 compañías mundiales están ahora mismo utilizando la blockchain tecnología, como los bancos HSBC, Barclays, Visa también, Pfizer también, las vacunas Pfizer, utilizan la blockchain tecnología, FDA, DHL, las energías Siemens, Shell, también Line Zed, Bank of China, Scotia Bank. El gobierno de Dubai, los gobiernos utilizan la blockchain tecnología para, porque la blockchain tecnología es muy transparente y lo utilizan para más de eficacidad, más transparencia entre las transacciones. También las compañías de vuelos, Delta, British Airways, Singapur, Etihad, utilizan la blockchain tecnología. Y hoy está más entrando en las vidas y en las vidas de cada persona y también en las compañías grandes. Entonces, esas son las primeras máquinas para minar el Bitcoin. Recuerda que cuando empezaron en la minería del Bitcoin, fueron con muchas, muchas máquinas, mucho calor, mucha energía, mucha luz para empezar, para trabajar con el Bitcoin. Y eso también estaba a mucho costo, ¿ok? Ahora, imagínate que nosotros tenemos con ZENIC y la nueva tecnología, una manera de minar la criptomoneda de manera muy simple, muy sencilla. Es decir, con este ZENIC que llamamos el ZENIC Hub, es un masternode que nos permite minar desde la casa, ¿ok? Pero tenemos también la versión cloud, es decir, que si no queremos comprar esta minería, esta tableta que es la minería que tiene el procesador y todos dentro y que nos permite minar diario 25, 25, 17, 7, todo el año, podemos elegir la versión cloud. Es decir, que a ZENIC nosotros somos enlazados con este cloud, esta minería que funciona 24, 7, ¿ok? La minería va a dar la moneda de nuestro proyecto que ya está real. La moneda ZENIC Coin ya está cambiando ya y podemos cambiarla ya en los exchangers, en los primer exchanger que tenemos es Uniswap. Entonces, cada día vamos a minar la moneda, vamos a crear la moneda, que es un sistema que se llama el minting y con nuestro masternode vamos también a poder vender la moneda en Uniswap. Si tú vas en Uniswap, a la dirección siguiente, tú puedes ver que ya el ZENIC existe y que puedes cambiarlo, que es un valor de 0.27 dólares por ahora. Tres meses antes tenía un valor de 0.035, entonces ahora tenemos realmente un muy bueno crecimiento. Esas son transacciones de ZENIC que podemos cambiar contra Ethereum, por ejemplo, o contra LINK. Y si quieres vender tu ZENIC, tú puedes venderlo con Ethereum. Tenemos también un rating que tenemos la transparencia A, full transparency, que nos permite decir que estamos acá en un ecosistema, en un sistema muy transparente y que realmente tiene una muy buena notación. ZAFIR y ZENIC han creado el exchanger descentralizado. Cada persona que va a comprar su masternode, su hub, va a entrar en el exchanger como una persona que va a verificar y que van a utilizar nuestro hub para verificar todas las transacciones dentro del exchanger. Y esas transacciones, nosotros cuando hacemos el trabajo, tenemos la minería gratis y nos dan minería por 20 años. Compramos nuestro hub, 24 horas después, van a enlazar este hub dentro de tu back office. Tú puedes ver el hub y la producción del hub cada día, cada año y por 20 años. Tenemos 600 millones que minar en ZENIC Coin. Hay 150 mil masternode en ventas, ok, hoy. Y todo lo que hacemos acá en el exchanger, vamos a cobrar dinero porque la compañía nos dice que cuando va a salir el exchanger en público, en 2022, enero, vamos a cobrar cada viernes los gastos de las personas que van en nuestro exchanger para hacer los cambios. Y eso lo van a compartir con toda la persona que tiene el ZENIC, ok. Eso nos permite decir que cómo vamos a hacer para minar el ZENIC Coin. Es simple, compramos una máquina. Es el producto de la compañía ZAFIR, ok. Compramos una máquina. Una máquina tiene un costo de 1,499 y nos da más o menos 22 a 30 ZENIC Coin por día, ok. Cada día tú vas a recibir tu ZENIC Coin. Si mañana quieres venderlos, tú puedes venderlos en el Uniswap, ok. Porque ya está cambiando. Puedes comprar un mini hub, que son fracciones de este hub, con 32 personas que van a comprar un mini hub, van a hacer un gran hub. Entonces la producción también se divisa en 32 personas acá. Pero eso para la persona que quiere empezar con 100 euros y con 150, 250, 450, 450, 800 euros para la mitad de este hub y la mitad de la producción. Pero para las personas que van a comprar más grande, van a comprar minerías grandes, pueden comprar de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256, ok. Ese se llama los maxi hub. Es decir, cada persona generalmente cuando entran en Zafir, compran este hub a 1,492 y del día uno empiezan a minar y empiezan a ganar la moneda, ok. Esa es una captura que hemos hecho con una persona que compró 25 hub con 8 semanas de minería. La moneda tenía 109,015 ZeniCoin al valor de 17,920 al valor del 4 de julio. Pero mira, voy a calcular algo porque me interesa calcular las cosas. Con 108,9, disculpa, 109,015 ZeniCoin y en el 4 de julio, ahora somos en agosto y la moneda vale 0,26. A 0,26 tendría 28,343 euros. Esa persona espera que vale a 1 euro, 5 euro la moneda y piensas tú que sí va a vender un poco, creo. Entonces, podemos minar y el día mañana vender las monedas, enviar la moneda en el Metamask, por ejemplo, y hacer el cambio en Ethereum o en Bitcoin y sacarlo en la tarjeta de débito, por ejemplo. Vamos a tener un halving también. El halving es la dificultad de la minería. Cada 10 de febrero, 50% de las piezas van a producir en menos, en menos, ok. 50%. Y el segundo halving, sobre las ventas, cada los miles hub, cada los miles hub que son vendidos, cada los miles masternodes, 4% en menos de la producción, ok. Entonces, por eso, ok, hay que esperar mucho tiempo porque esos 4% te reduce la producción de tu hub cada día, ok. Ok, ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué se sucede el halving? Porque menos piezas tenemos, más el valor va a crecer, ok. Y es lo que sucede también con el Bitcoin, tenemos halving y el halving es la dificultad de minar que va a aumentar con el tiempo. Zafir ha creado también en ZENIC la tarjeta de débito que va a salir en noviembre, que nuestro hub es directamente, va a directamente enviar los ZENICCoin a la tarjeta y podemos controlarla con la aplicación móvil que tenemos y la tarjeta podemos cargarla con criptomonedas otras, pero va a cargarla directamente con el ZENICCoin. Y sería un Mastercard. Ok, el proyecto empezó en 2018, Giovanna, y hoy ya estamos empezando las ventas en marzo de 2021 de los hub. Y el primer proyecto de tokenización va a empezar muy pronto con la ciudad de Dubái y también con el banco. La ZENICC de BitCard va a llegar en noviembre y el Exchanger descentralizado el primer mes de 2022. Vamos a tener también una universidad para las personas que quieren aprender más de las finanzas descentralizadas, de la blockchain, de las criptomonedas y van a dar un Real MBA, o disculpa, un Real MBA, para que nosotros podemos aprender más de las criptomonedas. Vamos a salir también al ZENICCoin en PancakeSwap muy pronto, CoinMarketCap y en Binance el año próximo. Este ZENICCoin realmente es muy interesante. Muchas lo llaman el Dubai Coin o otras, pero realmente es la blockchain oficial de los Emirates Árabes Unidos. Ok, y realmente eso es muy interesante porque nosotros somos los pioneros en este caso. Ahora, Giovanna, te voy a explicar el plan de pago de la compañía, que es realmente muy bueno. Vas a ver que podemos entrar con cero y sin comprar ningún producto, puedes ganar el 9% al nivel 1. Ok, muy interesante. También al nivel 2, si quieres patrocinar dos directos y 1.500 euros de ventas en tu organización, tú desbloquea el número 2, el 8%. Para desbloquear el tercero nivel, 7%, debes tener 4 directos y 5.000 de ventas en tu organización. Eso le llamo los Starter Level. Ganas 15 y 75 euros. Pero para ir más adelante, más en profundidad en el negocio, puedes ser Ruby o Doble Ruby, Zafiro, Doble Zafiro, Black Zafiro, Diamante y más. Entonces, depende de tu volumen, ok, tu volumen entero de tu organización. Depende también del nombre de directos que tienes, ok. Y eso te lo voy a enviar si quieres el PowerPoint para que tú lo miras bien. Pero mira, para hacer Ruby, vas a desbloquear el 4 nivel y vas a ganar un bono de 300 euros. Y para Doble Ruby son 600, Zafiro, 3.000, 9.000, 15.000, 40.000 y otros para ir hasta Doble Gold Diamond con 2.5 millones de euros, ok. Esos son bonos de carrera, pero vamos a ver el primer bono acá. El primer bono es el Unilevel. Estás pagado sobre 15 niveles en profundidad. Depende de tu rango, tú desbloqueas los otros niveles. Pero recuerda que la compañía nos ofrece la compresión dinámica para que nosotros podamos disfrutar de todos los niveles. El bono carrera, el bono de la carrera, que empieza con Ruby, necesita 10.000 euros de cifro, de turnover, digamos. Y con 10.000 euros vas a calificar para el bono de 300 euros. Y hasta, te lo repite acá, 2.500.000. Pero si tú acumulas todos los bonos acá de la carrera, puedes ir hasta 4.5 millones de euros. Eso es muy, muy fuerte. Ese tercero bono, el último bono, está el mejor para mí porque me gusta mucho. Cuando yo logré hacer Ruby, yo fui pagado 6 meses 250 euros. Sí, tú lo he oído bien. La parte que tenemos acá en el pool es de 250 euros. Es una parte que el mes pasado y el mes antes hemos tenido acá una mitad. Y cuando ya estás Ruby, te dan una estrella. ¿Viste acá que tenemos estrellas? Una estrella, es decir, una parte del bonus, del pool. Y entonces tienes 250 euros. Pero te pagan 6 meses la compañía. No solamente un mes, pero 6 meses consecutivos. Si estás doble Ruby, son 500 dólares. Estas Zafiro son 2.500. 5.000. 10.000 para los Black Zafiro. 20.000 para los diamantes y más. Imagínate que yo soy diamante de la compañía. En un mes lo hizo un millón de volumen. Imagínate que estoy cobrando 20.000 por 6 meses consecutivos. Y al final de esos 20.000, ¿qué va a suceder? La compañía me va a checar mi nuevo volumen y a ver cuándo y cómo me califico. Y si, por ejemplo, yo he hecho el doble, entonces ya empezó con 27.500 de nuevo para 6 meses. Y eso es muy tremendo porque nos da como un residual. No me gusta bien la palabra salario, pero es como un salario. Digamos que nos pagan 6 meses y 6 meses y 6 meses y 6 meses. Una vez que tú estás ya acá en los Ruby y más, tú nunca vas a salir de este bono. Es tremendo, ¿no? No hay que calificar cada mes. El volumen no llega a cero a cada mes. Se acumulan todos el volumen para darte el potencial máximo del plan de pago. ¿Ok? Entonces, la compañía acá te dice, Giovanna, si tú estás capaz de hacer diamante, entonces te vamos a pagar 20.000 por mes mientras 6 meses. Al final de los 6 meses, reactualizamos cuándo volumen tienes y vamos a checar dónde te vamos a pagar con cuál rango. Y eso me gusta mucho porque es realmente un bono impresionante.